¡Buenas! ¿Qué tal estáis? Hoy vengo súper elegante y malito, ¿sí no? Vamos a hacer un video de una animación de Five Nights at Freddy's 2 Pronto lo jugaré ¿Vale? Ya sabéis que he jugado la parte 1 si lo recordáis y vamos a ver que nos hace para esta animación Vamos allá Tornado en la cara ¿Vale? Bueno, ya pensamos esto y Boni tiene una cara de estúpido El grito que ha pegado Hola Freddy ¿Has visto al guarda nocturno? Hola Freddy Hola Bonnie ¿Has visto al guarda nocturno? Parece que iba sin su uniforme otra vez Bueno, ya le conoces Sí Bueno, ya le cogeremos aunque es difícil mientras usas la cabeza de Freddy Falsa Bueno, como estás viendo él no está por aquí así que ¿Por qué no buscas en otro sitio? Guarda nocturno ¡Voy a violarte el culo! ¿Alguien sabe lo que ha pasado? Porque le... Porque el personaje de juego es... ¿Por qué no buscas en otro sitio? Guarda nocturno ¡Voy a violarte el culo! ¡No! ¡No! ¡No me lo esperaba! ¿Por qué era el que estaba diciendo eso? ¡Guarda nocturno! ¡Voy a violarte el culo! ¡No! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Joder! Espera ¿Has visto al guarda? ¿Estás tonto o qué? ¡Si está ahí! ¡No! ¡Ese es Freddy! ¡Eh! ¡Morris tonto! ¡Escucho! ¡Si está ahí! ¡No! ¡Ese es Freddy! ¡No! ¡Sólo ha usado esa puta máscara de repuesto! ¿Entiendes? ¡Usa tu puto escáner facial! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Y si es Freddy? ¿Por qué sigue dándome con la puta linterna en la cara? Bueno, eso es porque la has asustado ¿Asustado? ¡Te voy a arrancar los ojos! Foxy, cálmate ¡No! ¡Es que soy el único en este puto sitio que sabe que eso es un disfraz! Balombor, ¿y tú qué opinas? Yo no sé si es Freddy ¡Sólo sé que quiero coger esas ricas, eróticas y sensuales pilas! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Muestra tu cara, guardia nocturno! ¡Eh, Foxy! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Muestra tu cara, guardia nocturno! ¡Ostrasa! ¡Con una copita en vez de amenazar! ¡Ya nocturno! ¡Eh, Foxy! ¡Eso es trampa! ¿Sabes qué? ¡Estoy harto! ¡No puede haber dos fredis aquí! ¡¿Dónde coño está Freddy?! ¡Freddy! ¡Uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, hola. Yo creo que es Freddy. Pero seréis gilipollas, que tú eres Freddy. ¿A dónde coño vas? Me voy un poco a la mierda. ¿A dónde coño vas? Me voy un poco a la mierda. Yo sigo sin entenderlo. Escucha, Bonnie. Espera, ¿qué hora es? ¡Ey, amigos! ¡Mangel, ¿qué hora es? Justo a las 5.59. Mira, ya está. Ya está. Cuando se dan las 6 de la partida, están muertos, de verdad. ¡Las 5.59! ¡Aquí está el guarda! Es mi compadre, está muerto. Nunca nada más no ha avisado. ¡El guarda, el guarda, el guarda, el guarda, el guarda! ¡Está el guarda nocturno! ¡El guarda, el guarda! ¡Todo! ¡Pilas! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Yo soy Freddy! ¡Ya lo sabéis! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! para completar miren, miren como estaba miren. ¡Aquí está el guardia nocturno! ¡el guarda! ¡el guarda! ¡Pilas! no, no! yo soy Freddy y ya lo sabéis—! ¡Dios Mío! No me lo hago creer 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 Abre Pache por quedaditos Eh hola ¿Hay alguien? No me lo hago creer Hostia El guinito nunca ha pegado Oh mire Eh hola ¿Hay alguien? Que vamos Te mata de un susto Mire Eh hola ¿Hay alguien? Literalmente El juego Oh my god Os juro que esta era Demasiada presión Para mi Me dio mucha La parte que me dio mas gracia Era este Eh ¿Eh? ¿A donde coño vas? Me voy un poco a la mierda No Esa era mi parte mas graciosa Ay Comenta en los comentarios Freddy tonto Mi madre Ja 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 Dejo juro Lo juro Y nos vemos En el próximo video Eh ¿A donde coño vas? Me voy un poco a la mierda Eh Yo sigo sin entender